Hola, bienvenidos y bienvenidas a la charla en busca de una inteligencia artificial inclusiva en la que vamos a hablar de cómo conseguir una inteligencia artificial inclusiva y justa para todos y todas. Es decir, vamos a intentar ver cómo podemos aplicar técnicas responsables y éticas a la inteligencia artificial para favorecer unos modelos justos y que tengan en cuenta a todo el mundo. Antes de nada, nos gustaría empezar agradeciendo a la organización y a los sponsors la colaboración sin los cuales este evento no sería posible, que además este año, como ya supongo que sabréis, es totalmente benéfico ya que la recaudación irá destinada a World Central Kitchen, que es una ONG que está dedicada a luchar contra el hambre durante la crisis del coronavirus. Entonces, bueno, venga, vamos allá con la charla. Nos gustaría empezar haciéndoos pensar un poquito con una adivinanza que dice así, ¿no? Bueno, iban un padre y un hijo en el coche de viaje y tuvieron un accidente muy trágico de... Bueno, entonces el padre falleció, desgraciadamente, y el hijo quedó herido de gravedad. Entonces el hijo necesitaba una operación muy, 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 muy compleja y, bueno, pues cuando llegaron los servicios sanitarios, se lo llevan en ambulancia al hospital y, bueno, pues al llegar le dicen, bueno, no os preocupéis, que ya está de camino la eminencia médica para hacerse cargo de la operación y demás, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando llega esa eminencia médica y ve al chico, dice, uff, no puedo operarlo porque es mi hijo. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿quién creéis vosotros que es esta eminencia médica? A ver, os doy cinco segunditos para pensarlo. Vale, entonces, bueno, supongo que alguno ya tendrá su teoría de quién puede ser esa eminencia médica, ¿no? Y, bueno, pues obviamente es una adivinanza que tiene varias posibles soluciones, pero, bueno, evidencia un sesgo que tenemos las personas. Y es que muchas veces la gente cuando le hacen esta adivinanza se queda pensando, uff, el padre está muerto, ¿quién va a ser la eminencia médica entonces? Entonces, ¿por qué? Bueno, pues tendemos a asociar siempre estas palabras, eminencia, doctor, con hombres. Yo para hacer la prueba, ¿no? Y ver qué pensaban, le hice la adivinanza a varios amigos. Y, bueno, uno me dijo que la eminencia médica sería Dios, porque no se le ocurrió antes que pudiese ser la madre. Y otro amigo me dijo, ah, pues era una pareja de homosexuales, entonces la eminencia médica es el otro padre. Pues, bueno, no sé qué habréis pensado vosotros, ¿no? Y, bueno, al final la gente, como seres humanos que somos, pues estamos sesgados. Y estamos sesgados, no pasa nada, hay que trabajar en ello, pero, bueno. Entonces, esto nos hace pensar, si nosotros estamos sesgados y somos nosotros los que estamos recogiendo los datos para nuestros algoritmos, estos datos probablemente también tengan este tipo de sesgos, ¿no? Que no nos gustaría automatizar en un modelo. Y, bueno, un poquito sobre estas cosas es sobre lo que vamos a hablar en la charla de hoy. Yo soy Sara San Luis, me gradué en matemáticas en la Universidad de Santiago de Compostela, donde hice también un máster en investigación operativa y técnicas estadísticas. Y fue esto lo que me permitió un poco, pues, adentrarme en el mundillo de la inteligencia artificial, del machine learning y demás. Que son los campos en los que trabajo hoy en día en el equipo de inteligencia artificial de Plain Concepts como desarrolladora. Y mi compi, Daniela Solís, es la team lead del equipo de inteligencia artificial de Plain en la oficina de Madrid. Hizo un máster en inteligencia artificial por la Universidad de Amsterdam y tiene un grado en ingeniería informática de la Universidad Politécnica de Madrid. Y, bueno, le apasionan las nuevas tecnologías y el mundo de la inteligencia artificial. Aquí en la slide podéis ver nuestros twitters y nuestros correos electrónicos por si tenéis cualquier duda o queréis contactar con nosotras, pues, encantadas. Vale, vamos a empezar ahora con algunos ejemplos de casos reales para ver que esto de lo que vamos a hablar realmente está pasando ahora y se necesita actuar cuanto antes. Vale, o sea, no es algo que va a pasar y que vamos a necesitar pensar cómo lo vamos a afrontar. Ni estamos hablando de algo que ya pasó y vamos a contaros las soluciones que hubo. No, es algo que está pasando ahora y son cambios que tenemos que empezar a aplicar desde ya. Entonces, la primera noticia es muy conocida y es que una inteligencia artificial desarrollada por Microsoft se volvió racista, antisemita y homófoba en menos de un día en Twitter. ¿Y por qué sucedió esto? Bueno, pues, esta inteligencia artificial aprendía, bueno, aprendía, ya me entendéis. Se entrenaba hablando con los usuarios y entonces los usuarios, pues, lo mítico que haces la gracia, que bueno, ya cada uno decidirá si es gracioso o no, mandar mandando mensajes racistas, homófobos, machistas, etc. Entonces, la inteligencia artificial, pues, infería de ellos y acababa hablando así. Entonces, pues, nosotros tenemos que tener cuidado con estas cosas porque al final, en el día a día, vamos a poder tener un modelo que acabe diciendo estas barbaridades, ¿no? Como vemos aquí que, pues, en alguno de los tuits dijo que Hitler tenía razón, deseó que las feministas ardieran en el infierno y realmente no podemos tener este tipo de algoritmos ahí fuera. Otro ejemplo ocurre, pues, en las técnicas de procesamiento de lenguaje natural. Aquí vemos dos profesiones, doctor, doctora, enfermera, enfermero, y vemos dos idiomas, español y turco. ¿Por qué escogimos estos idiomas? Bueno, el español es un idioma que, como sabemos, diferencia género, ¿no? Femenino, masculino. El turco es un idioma neutro. Entonces, nosotros cuando ponemos en Google Translate, en español, ella es doctora, él es enfermero, en turco lo traduce al neutro, obir doctor, obir emşire. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos la traducción inversa de turco a español, vemos que el obir doctor lo tradujo por él es doctor y el obir emşire, por ella es enfermera. Entonces, esto nos recuerda un poquito a lo que comentábamos en la adivinanza, ¿no? Parece que el modelo este está también un poquito sesgado y asocia la palabra doctor con los hombres. Otro ejemplo. A major flow in Google's algorithm allegedly tagged two black people's faces with the word gorillas. Este ejemplo también es muy sonado y es que la aplicación de Google Photos lo que hace es tú le subes una foto y te taggea lo que aparece en la foto, ¿no? Bueno, pues dos personas subieron su foto y lo que identificó no fueron personas sino gorilas. ¿Y qué hizo Google para intentar arreglar esto? Bueno, pues simplemente eliminó la etiqueta gorilas de las que se podían taggear en las imágenes. Es decir, ahora ya, aunque subes una foto de gorila, no te la taggea como gorila. Otro ejemplo. Amazon construye una herramienta de inteligencia artificial para contratar a personas que tuvo que ser cerrada por discriminar en contra de las mujeres. Es decir, yo, aunque tuviese un currículum impecable o exactamente el mismo currículum que un hombre al que sí contrataría, pues no sería contratada por ser mujer porque el algoritmo está generalizando a partir de datos que recibió donde probablemente la mayoría de contratados fuesen hombres. Por ejemplo, si pensamos en los directivos de una empresa, casi siempre son hombres y si nosotros entrenamos los modelos con estos datos, pues los modelos pueden llegar a inferir que lo que te hace bueno o malo para un puesto de trabajo es simplemente tu género y no las cualidades que tengas, la experiencia, etc. Entonces aquí también estamos ante un caso en el cual no se está haciendo un uso de la inteligencia artificial responsable y ético. Y ya por último, también para resaltar la importancia de los datos, vemos aquí el ejemplo también muy famoso de Cambridge Analytics, en el que Facebook intercambiaba información de sus usuarios con entidades bancarias en Estados Unidos. ¿Por qué es importante esto? Porque al final nosotros nos queremos beneficiar de las ventajas de la inteligencia artificial. Claro que sí, pero ¿hasta qué punto? Es decir, ¿estamos dispuestos a ceder todos nuestros datos, a que estén discriminando, etc. por beneficiarnos de ellos? ¿O existen métodos, diferentes técnicas que nos permitan beneficiarnos de forma justa, ética y responsable? Entonces, todo esto nos lleva a preguntarnos ¿qué debería hacer la inteligencia artificial? La pregunta no es ¿qué puede hacer? sino ¿qué debería? Entonces la inteligencia artificial está muy guay, nos permite hacer un montón de cosas diferentes, pero a la hora de la verdad lo que sería realmente ideal es que aplicásemos la inteligencia artificial para hacer el bien, lo que se conoce como AI for good. Esto es para proyectos que realmente vayan a mejorar la vida de las personas, etc. Y no para otros proyectos que al final pueden ser usados para otros fines que igual no son tan éticos como nos gustaría. Entonces, vamos a ver ahora los principios éticos en los que se debería regir la inteligencia artificial y una vez que los hayamos visto, pues vamos a ir viendo cómo podemos aplicarlos en diferentes etapas de nuestro proyecto de Machine Learning para llegar a construir esa inteligencia artificial justa, ética y responsable de la que venimos hablando. Entonces, estos son nuestros seis principios que son la justicia, la inclusión, la seguridad, la privacidad, la responsabilidad y la transparencia. La inteligencia artificial tiene que ser justa, esto es, que no discrimine. Por ejemplo, en el caso que poníamos antes, que se discriminaban las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Tiene que ser inclusiva, pues que dé cabida a toda la sociedad. Un ejemplo de inclusión puede ser, por ejemplo, con las aplicaciones que emplean inteligencia artificial para detectar cáncer de piel. ¿Qué pasa con estas aplicaciones? Bueno, pues que usan conjuntos de datos y la mayoría de estos conjuntos de datos de cáncer de piel recogen imágenes de pieles de tonos claros, pálidos. Entonces, cuando queremos detectar cáncer de piel en pieles más oscuras, como nuestros modelos nos entrenaron con este tipo de datos, o vieron un porcentaje mucho más pequeño de este tipo de datos, pueden dar lugar a diagnósticos errados que acabarían teniendo una repercusión directa en la calidad de vida del paciente. Por otra parte, la seguridad. Queremos que nuestra inteligencia artificial nos proporcione seguridad. La privacidad de los datos. Es decir, mis datos son míos y no deberían verse expuestos. Las diferentes aplicaciones pueden hackearse y los datos de los usuarios pueden ser expuestos. Y no solo eso, sino que, como ya sabréis, pues existen muchas empresas que hacen negocio a partir de nuestros datos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que realmente, aunque nuestro modelo de inteligencia artificial como desarrolladores esté funcionando, tenemos que tener mucho cuidado con proteger los datos de nuestros usuarios. Luego tenemos la responsabilidad. Es decir, al hacer un sistema de inteligencia artificial, nosotros no tenemos que tener en cuenta solo estos cuatro puntos que acabamos de mencionar, sino que nosotros mismos tenemos que ser responsables para que a la hora de crear nuestro sistema estos puntos se cumplan. Y ya por último tenemos la transparencia. Nuestros modelos tienen unas métricas que nos informan del performance de nuestro modelo. ¿No? Hasta aquí bien. Pero realmente nosotros sabemos cómo de fiable es nuestro modelo. O sea, en qué se está basando nuestro modelo para hacer esta predicción. Entonces, tenemos que aspirar a conseguir modelos lo más transparente posibles y no solo por el lado del Data Scientist, sino que también por el lado del usuario, nuestro sistema tiene que ser transparente. Es decir, el usuario tendría que estar informado de para qué se están usando sus datos, es decir, con qué fin, por qué, y además debería poder tener acceso a ellos para poder retirarlos en cualquier momento. Bueno, una vez que vimos estos seis principios, vamos a ver cómo podemos aplicarlos en el workflow de Machine Learning. No lo vamos a pensar como el workflow tradicional de cojo los datos, hago el análisis exploratorio, entreno, sino en cuatro puntos principales, que son el Business Understanding, que sería la parte que se corresponde a la lógica de negocio, Data Acquisition and Understanding, que sería pues tengo los datos, cómo los consigo, el análisis exploratorio de los mismos, el Modeling, en el que nos vamos a centrar en cómo conseguir esos modelos transparentes de los que hablábamos, y ya por último, en la parte de Deployment and Operations, para ver cómo podemos hacer, una vez que tenemos nuestros modelos en producción, seguir asegurando las métricas que teníamos. Entonces, bueno, vamos a empezar con la parte de la lógica de negocio, y vamos a pasar de centrarnos en qué va a querer el cliente, qué le pudo yo vender, cómo pudo enfocarlo, a plantearnos también otro tipo de preguntas, como podrían ser, ¿el sistema que propongo cumple los seis principios éticos que acabamos de comentar? ¿Qué impactos, tanto intencionados como no, puede tener nuestro sistema? ¿Existen riesgos potenciales asociados al mismo? Etcétera. Nosotras no sabemos si alguno de vosotras o vosotros está aplicando ya en su trabajo este tipo de análisis de riesgos o no, pero bueno, la experiencia nos dice que la mayor parte de la gente pasa un poquito, ¿no? Y se centra más en qué necesita el cliente, qué puede conseguir, qué puede ofrecer, dejando un poco más de lado las consecuencias que puede llegar a desencadenar el producto que se está desarrollando. Entonces, en esta primera parte de la lógica de negocio, lo primero que hay que hacer es un análisis de daños. En este análisis tenemos que tener en cuenta la severidad del riesgo que puede haber, la escala del riesgo, es decir, si es un riesgo leve, si es un riesgo medio, etc. La probabilidad de que ese riesgo se llegue a producir, esto es importante, ¿no? Porque si es un riesgo muy pequeño y la probabilidad de que ocurra es muy pequeña, pues tampoco es algo muy trágico, pero si la probabilidad es muy grande y el riesgo también es muy grande, al final sí que va a acabar siendo un problema. Otra cosa a tener en cuenta es la frecuencia de la exposición al daño, porque, por ejemplo, si un riesgo es muy, 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 muy chiquitín y la frecuencia es muy pequeña, pues obviamente debería evitarse, pero no es lo mismo que si es un riesgo mediano con una frecuencia de exposición continua. Las dos últimas que hay que tener en cuenta serían la facilidad de actualización del sistema, por ejemplo, pues si nos encontramos un bug, si vemos que hay algún impedimento que no cumpla con los seis principios que vimos y, por último, ya la facilidad de darle un mal uso al producto que se ha desarrollado, ¿no? Porque aunque nuestro producto parezca que cumpla con los seis principios, siempre, siempre puede haber alguien que encuentre una forma de aprovecharse y darle un mal uso. Entonces, para intentar tener esto en cuenta, lo que se lleva a cabo es un análisis de riesgos para el cual se suele emplear este grafiquillo que vemos aquí, ¿no? Donde se vea indicando el nivel del riesgo. Así, en el centro de la imagen sería un riesgo nulo, en el vértice del medio un riesgo medio y en el vértice más exterior se correspondería con un riesgo elevado. Entonces, el análisis de riesgos se divide en cuatro tipos principales. Riesgo de lesión, como podría ser el daño físico o el daño emocional y psicológico. Entonces, por ejemplo, dentro del daño emocional y psicológico podría estar la reducción de la autoestima. Y dentro del daño físico, pues podría ser un caso límite, ¿no? Pues que una aplicación que registra tu posición con el GPS que se expongan esos datos y podrían llegar a secuestrarte, por ejemplo. Luego tenemos, en el segundo tipo de riesgo, la negación de futuros servicios. En la negación de futuros servicios entra un poco en juego la pérdida de oportunidad o pérdida económica. Por ejemplo, en el caso que comentábamos de Amazon, en el que se discriminaba contra las mujeres, sería una pérdida de una oportunidad a la hora de conseguir un trabajo remunerado. Otro ejemplo sería la erosión, perdón, otro tipo de riesgo sería la erosión de estructuras sociales y democráticas, en la que se incluye, por ejemplo, pérdida de representantes, manipulación de los datos, como por ejemplo podría ser las grafiquillas que nos enseñan a veces los políticos, el detrimento social. Y ya por último, en el cuarto riesgo, tenemos el incumplimiento de los derechos humanos, donde está la pérdida de dignidad, pérdida de libertad y pérdida de privacidad. El ejemplo que vimos en el que se etiquetaba a dos personas como gorilas sería un caso de pérdida de dignidad, ya que tú te estás sacando una foto, ¿no?, y la aplicación te está diciendo, oye, que eres un gorila. Entonces, una vez que tenemos analizados los riesgos de nuestro proyecto, el siguiente paso es ver cómo podemos mitigarlos. Entonces, para empezar a ver cómo se pueden mitigar, lo que se hace es establecer tres grados de separación en función de cómo estemos nosotros asociados con el daño causado. Entonces, el primer grado es cuando es la propia compañía la que desarrolla el producto la que causa el daño. Entonces, aquí la forma de arreglarlo es tanto mitigar como remediar. El segundo grado, que se llama plataforma, es cuando la compañía contribuye al daño. Entonces, si yo estoy desarrollando para otra compañía, estoy contribuyendo a... que está causando un daño, estoy contribuyendo al daño. Entonces, podría cooperar en la mitigación y el remedio con esta compañía. Y ya por último, el tercer grado, el ecosistema, es cuando la compañía está directamente ligado al daño mediante una relación de negocio. En este caso, lo que se puede hacer es o usar la posible influencia que podamos tener o directamente terminar la relación porque no nos queremos ver involucrados en algo de ese estilo. Y eso, bueno, pues sería un poco como objeción de conciencia, podríamos pensarlo. Vale, bueno, ahora vamos a ver el segundo punto del diagrama del workflow. Ya habríamos acabado con la parte de Business Understanding y ahora nos vamos a centrar en Data Acquisition and Understanding, que sería la parte de privacidad de los datos, detección de sesgos a través de los mismos, etc. Y vamos a empezar también con otro conjunto de noticias con ejemplos reales para ver qué es algo que está pasando, que aunque preocupa, pues igual no se habla tanto del tema como se debería. Entonces, vamos a empezar con esta noticia en la que se nos dice cuál es el lado menos sexy de la inteligencia artificial y es que los trabajadores de Amazon están escuchando lo que les dices a Alexa. Entonces, aunque ellos nos dicen por activa y por pasiva que no, que solo se escucha cuando dices Alexa, sí que salió un estudio en el que se revelaba que un pequeño porcentaje de Alexas sí que están escuchando y sí que llega lo que les dices, porque al final es un modelo de inteligencia artificial que tiene que estar entrenando y tiene que estar verificando que lo que el usuario le dice a Alexa, Alexa lo capta bien. Y eso, pues por ahora no hay otra inteligencia artificial que lo pueda comprobar. Entonces, pues se depende de humanos que están escuchando lo que tú le dices a Alexa. Otro ejemplo es que las compañías de seguros quieren saber cuántos pasos has dado hoy. Por ejemplo, las pulseras de salud que se llevan mucho van contando los pasos y van registrando diferentes tipos de datos en los móviles. Bueno, pues ya hay compañías de seguros que están interesados en contar esos datos, en comprar esos datos. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que siempre nos venden, ¿no? Que hay que dar mil pasos, diez mil pasos al día, ya que se supone que estas personas son más activas, con menos tendencia a tener menos problemas cardiovasculares, etc. Entonces, a las compañías de seguros les interesa tener este tipo de información para saber qué ofertas pueden hacerte. Y ya un último ejemplo, pues que nos dicen que los avances en la inteligencia artificial ponen en peligro los datos de salud personal. Vale. Entonces, después de ver estas noticias, vamos a ver el ciclo de Machine Learning completo y cómo los datos son vulnerables, así como la existencia de posibles fugas de datos, exposiciones del dato al exterior, etc. Entonces, aquí vemos un poco lo que sería el ciclo de Machine Learning tradicional que podemos dividir en seis etapas. Análisis exploratorio, limpieza de datos, desarrollo del modelo, entrenamiento. Una vez que el modelo es entrenado, es cuando validamos para ver si, perdón, testeamos, para ver, validamos y testeamos para ver si las métricas funcionan, si podemos sacar nuestro modelo a producción y una vez que tenemos el modelo en producción, pues quedaría la parte de inferencia, que es cuando hacemos peticiones a nuestro modelo para conseguir las predicciones que nos interesan. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso con nuestros datos orientándolos hacia la parte responsable de la inteligencia artificial? Pues tenemos, por una parte, la privacidad y seguridad del conjunto de datos. Es decir, aunque se empleen nuestros datos, queremos que los mismos sean privados. Durante el análisis exploratorio, también se podría realizar detección de sesgos, por ejemplo, en el caso que poníamos antes de la aplicación de Amazon para contratar a personal, pues en el análisis exploratorio igual ya podemos ver qué porcentaje hay de hombres y qué porcentaje de mujeres, si las mujeres tienen puestos más inferiores o no. Entonces, esto podría haber hecho saltar la voz de alarma y llegar a poder actuar sobre ello. Y ya por último, tenemos también la protección de variables que puedan ser más sensibles, como la raza, género, edad, pues son variables que pueden ser incluidas en algún modelo y que pueden parecer inofensivas a priori, pero pueden llegar a hacer una discriminación a favor o en contra de determinados grupos de la población. Entonces, en este punto del Data Understanding, lo que vamos a hacer es no solo centrarnos en mirar fuentes de datos, identificar posibles conjuntos de datos, estudiar su calidad, el análisis exploratorio, sino que también vamos a centrarnos en tener unas técnicas de protección del dato, como podrían ser la criptografía o differential privacy, y otras que nos permitan detectar sesgos y proteger a aquellas variables que contengan información sensible. Entonces, bueno, vamos a ver ahora brevemente dos técnicas que nos permiten proteger los datos con los que trabajamos, que son la encriptación homomórfica y differential privacy. ¿Qué es la encriptación homomórfica? Bueno, la encriptación homomórfica es una técnica que nos va a permitir proteger nuestros datos de forma que el servidor nunca va a saber qué datos le llegan ni qué resultados se obtienen o está enviando a partir de los mismos. Simplemente va a emitir una predicción que también está encriptada y que solo aquellos que tienen las claves para desencriptar los datos van a poder desactivar. La idea en la que se basa la encriptación homomórfica es que no deberíamos poder extraer ninguna información de nuestros datos que no se pudiese obtener a partir de los datos encriptados, que es lo que garantizaría la privacidad del dato. Entonces, este es un tipo especial de encriptación y es especialmente importante porque hasta ahora no se podían realizar muchas operaciones con datos encriptados por los espacios vectoriales en los que se encuentran. Sin embargo, en el espacio donde se encuentra la encriptación homomórfica sí existen las operaciones de suma y multiplicación. Obviamente no como nos las enseñan en el cole, pero bueno. Entonces, esto permite modificar los modelos de inteligencia artificial y machine learning que se están empleando a día de hoy para con estas operaciones usar datos encriptados para así obtener la predicción. Vamos a ver con un esquemita para entender mejor cómo funciona. Entonces, vamos a suponer que yo soy el cliente y tengo por un lado mis datos y por otro dos llaves, una pública y una privada, que son las que me van a permitir encriptar y desencriptar los datos respectivamente. Entonces, con mi llave pública yo voy a encriptar todos mis datos con unos parámetros de encriptación que puedo elegir. Estos parámetros pues lo que me van a dar es el nivel de encriptación de los datos, entre otras cosas. Y estos datos encriptados lo que hago es pasárselos a un modelo que ya fue modificado previamente para poder trabajar con estas operaciones que acabamos de comentar y que va a devolver una predicción encriptada. Entonces, ah, bueno, que es importante destacar aquí que este modelo sí que fue entrenado con datos no encriptados, pero a la hora de realizar las inferencias lo que se está empleando es únicamente los pesos obtenidos durante el entrenamiento. Entonces, bueno, hasta aquí acabamos de ver, digamos, la parte que ocurre dentro del servidor desde que yo cojo mis datos sin encriptar los encripto y se los envío y ahora vamos a ver qué pasa una vez obtengo mi predicción encriptada. Entonces, al usuario, a mí, me va a llegar esta predicción y yo con mi llave privada solo tengo, que solo tengo yo, puedo desencriptar la predicción para obtener el resultado final. Vale, pues ahora que entendimos ya un poquito más de encriptación homomórfica vamos a pasar a ver el concepto de Differential Privacy que también nos sirve para asegurar la privacidad del dato y bueno, ahora mismo está siendo desarrollado por Microsoft para uno de sus paquetes de Azure Machine Learning, yo creo que ya está disponible y bueno, el concepto de Differential Privacy se basa en la idea de que no debería de saberse nada de un individuo que no se pueda saber sin mirar el conjunto de datos. Entonces, esto es una definición de Dalenius para definir los conjuntos de datos de forma estadística. Por tanto, aquí podemos concluir digamos que el Differential Privacy garantiza matemáticamente que cualquier persona viendo el resultado de un análisis empleando esta técnica llegaría a la misma conclusión sobre un mismo individuo esté o no en el conjunto de datos garantizando de esta forma la protección de la privacidad contra un amplio número de posibles ataques. Entonces, resumiendo, Differential Privacy garantiza que no se están realizando inferencias sobre individuos sino sobre el total de nuestro conjunto de datos. Entonces, pues nos viene muy bien para calcular estadísticos como pueden ser media, suma, varianza, etc. Y además, permite acceder a los datos sin comprometer la privacidad de los mismos. un caso real de que puede pasar cuando no se emplean técnicas de este estilo es el siguiente y es que en 2010 los datos de los pacientes de un hospital de Massachusetts se hicieron públicos y bueno, el gobernador, claro, salió en público diciendo que no pasaba nada, que los datos estaban muy protegidos porque se habían eliminado todos los identificadores, etc. ¿Qué pasa? Que una estudiante compró por 20 dólares la información sobre los votantes de Massachusetts y la cruzó con los datos hospitalarios que se habían hecho públicos. Entonces, de este cruce salieron únicamente seis personas con la misma fecha de nacimiento del gobernador de las cuales únicamente tres eran hombres y de esos tres hombres únicamente uno tenía el mismo código postal que el gobernador. Entonces, de esta forma y con solo tres variables esta estudiante consiguió extraer el historial médico del gobernador de Massachusetts. Vale, y bueno, entonces, lo que sí que pasa digamos con differential privacy es que no garantiza que lo que uno considera su secreto vaya a permanecer oculto. Solo protege digamos lo que para differential privacy es la información privada. Entonces, para entender esto un poquito vamos a poner un ejemplo en el que imaginemos que tenemos un amigo que es fumador y que participa en un estudio. Entonces, de este mismo estudio se concluye que fumar provoca cáncer. ¿Daña de alguna forma este estudio a nuestro amigo fumador? Bueno, podríamos decir sí porque ahora ya sé que tiene más probabilidades de desarrollar cáncer. Pero lo que realmente pasa es que las conclusiones obtenidas por el estudio iban a ser las mismas, independientemente de si nuestro amigo participó o no en él. Entonces, su información como individuo no está comprometida. Es decir, se extrajo del total de los datos que esto es en lo que se basa differential privacy. Bueno, y aquí os enseño un poco el pseudocódigo de uno de los algoritmos para aplicar differential privacy. Este es muy sencillito. Tendría de entrada el conjunto de datos total y el parámetro epsilon que representa el nivel de privacidad. Entonces, a menor epsilon se va a añadir mayor ruido en el conjunto de datos y por tanto mayor privacidad. Y bueno, una vez que tenemos nuestra entrada con los datos lo que haríamos sería calcular el estadístico de interés, por ejemplo, la media, mediana, etc. Y calcularíamos también la sensitividad del mismo. La sensitividad es una medida matemática que mide la diferencia entre eliminar o no eliminar una fila de nuestro conjunto de datos. Para entenderlo vamos a pensarlo por ejemplo con la suma. Entonces, si queremos hacer un count con tal el número de filas de nuestro conjunto de datos la sensibilidad sería 1 porque si eliminamos una fila pasaríamos de tener n a tener n-1. Entonces, es la diferencia máxima que podemos obtener con la suma al eliminar una fila. Entonces, una vez que tenemos calculada ya la sensitividad lo que se hace es extraer un ruido L de una distribución de Laplace con varianza 2 por la sensitividad partido de epsilon al cuadrado. Y la salida va a ser el estadístico que habíamos calculado añadiendo el valor del ruido que acabamos de calcular. Vale. Con esto acabamos el punto de Data Acquisition and Understanding y llegamos al tercer punto de nuestro workflow el modelo. Aquí, si recordamos lo que nos dicen los principios éticos de la inteligencia artificial es que no nos vamos a tener que centrar tanto o sí tanto pero a mayores en otras cosas en las métricas selección de algoritmos entrenamiento validación sino que también tenemos que centrarnos en crear modelos transparentes o en plantearnos si los que tenemos ya lo son si se puede confiar en estos modelos explicar cómo estos utilizan sus predicciones y para qué fin etc. Pero esto ya os lo cuenta mi compañera Daniela. Bueno y entonces como comentaba Sara el tercer punto de nuestro workflow es la parte de los modelos y tenemos que centrarnos en si nuestro modelo es transparente y podemos realmente fiarnos de las predicciones que está obteniendo nuestro modelo. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿realmente nos podemos fiar de nuestros modelos? ¿Y por qué tenemos que preguntarnos eso? Bueno pues normalmente como desarrolladores de soluciones de inteligencia artificial como normalmente lo hacemos es definimos unas métricas dado un problema y entrenamos un modelo y luego con un conjunto de test vemos si las métricas que tienen que hemos definido son suficientemente buenas y entonces ya decimos que tenemos un modelo que es suficientemente bueno ¿no? Y por ejemplo hablamos de no es que nuestro modelo tiene una queudación de 0.99 entonces la solución que tenemos es muy muy buena ¿no? pero realmente nos podemos fiar solo de las métricas o sea realmente al tener un modelo que tiene unas métricas muy buenas ¿podemos fiarnos de él? ¿sí o no? Bueno pues la respuesta es que depende depende de otras cosas si no solo de las métricas entonces por ejemplo supongamos que tenemos el caso de que tenemos que hacemos un algoritmo de clasificación muy sencillito ¿no? en donde queremos identificar de a da una imagen si es un husky o es un lobo ¿no? Entonces nosotros desarrollamos nuestro modelo y resulta que al final tenemos un modelo que funciona súper bien tiene un actor así altísimo y ya estamos listos para probarlo y para ver que todo funciona entonces vale digamos que le damos la siguiente imagen ¿no? Entonces ¿qué es esto? ¿un husky o un lobo? Bueno pues nosotros podemos claramente decir que esto es un husky ¿no? ¿y qué pasa? que se lo pasamos a nuestro modelo y nuestro modelo nos dice que es un lobo ¿y esto por qué? Bueno pues utilizamos una herramienta que se llama Lime que sirve para la explicación de los modelos para entender que está utilizando nuestro modelo para hacer una predicción y nos damos cuenta de que la primera imagen es la que le enviamos y la segunda es la imagen que nos muestra lo que está utilizando el modelo para hacer la inferencia y vemos que realmente se está fijando en el background de la imagen en que hay nieve en la imagen ¿y qué pasa? que al final nosotros no nos dimos cuenta y entrenamos un algoritmo en el que todas las imágenes que tenían un logo estaban por ejemplo en el bosque con nieve y demás y a lo mejor los huskies estaban en casa con otros fondos en la pantalla entonces al final tenemos un algoritmo que podrá ser buenísimo podrá tener una curiosity del 99 pero realmente no está enfocado a resolver el problema que queríamos que es determinar si es un husky o es un perro o es un logo realmente nada más estamos viendo uno de los que es capaz de determinar el background de la imagen y ver si dados un background si es nieve te va a decir que es un logo entonces bueno este caso que acabamos de hablar es un ejemplo para entender un poco la importancia de la explicación del modelo pero hay casos en los que se ha dado esto en casos reales por ejemplo en el caso del pentágono de Estados Unidos quiso desarrollar una herramienta de inteligencia artificial que le ayudara a identificar imágenes en donde o sea poder clasificar si dada una imagen había un tanque camuflajeado o no había nada entonces la compañía que se le asignó esta tarea entrenó un modelo hizo todo lo que normalmente uno tiene que hacer cuando hace el desarrollo del modelo dividió su data set entre test y train hizo todo el entrenamiento del modelo y luego para validar que el modelo estaba funcionando bien utilizó su conjunto de test resulta que el conjunto de test pasó muy bien y cuando leyeron este modelo para que se pueda hacer o pudiera ser utilizado en el pentágono con los datos del pentágono resultó que el modelo no funcionaba y que pasó que a lo mejor la compañía había utilizado ejemplos donde había tanques que estaban nubulados y ejemplos en donde no había tanques en donde el clima estaba soleado entonces nuevamente el modelo fue capaz de reconocer el patrón del clima o de las características de la imagen y no centrarse en el problema que queríamos resolver que era el del tanque y ya por último otro ejemplo que tenemos de esto es un algoritmo que se desarrolló para determinar el riesgo de los pacientes que se entraban y que eran ingresados por neumonía ¿qué pasó? que resulta que el modelo era capaz de decir que cuando entraba una persona que tenía asma era una persona que tenía bajo riesgo si lo pensamos un poco podemos ver que es completamente equivocado las personas que tienen asma tienen más riesgo cuando tienen neumonía que las que no entonces ¿qué es lo que realmente pasó aquí? bueno pues resulta que cuando las personas llegaban al hospital y tenían asma eran directamente pasadas a cuidados intensivos y trataban de solucionar los problemas para estabilizarlos y entonces reducían el riesgo que tenían y ¿qué pasó? que el modelo no tenía este contexto no fue capaz de abstraer este patrón y lo único que fue capaz de entender es vale si una persona llega con asma al hospital entonces es de bajo riesgo y al final es todo lo contrario entonces podemos ver que realmente la explicación de los modelos y esta transparencia es muy importante y tiene muchísimos beneficios entonces pues ¿cuáles son los beneficios? primero es que inspira confianza no es lo mismo no tener ni idea de por qué se está haciendo una predicción o no que tener una explicación y saber que lógicamente el modelo se está basando en lo que es importante por ejemplo en el caso de algoritmos en el sector de salud donde estamos tratando con diagnósticos de personas o con problemas importantes es muy es muy importante y es necesario realizar herramientas que se desarrollen de forma responsable y que seamos capaces de confiar lo que se está desarrollando hay más que que nos ayuda en el desarrollo de los modelos por ejemplo si en el caso de la clasificación de huskies y de lobos si nosotros hubiéramos sido capaces de entender la explicación del modelo a lo mejor somos capaces de mejorar el conjunto de datos y empezar a pasar imágenes de huskies en nieve y de lobos en otros escenarios para que el modelo aprenda realmente a diferenciar lo que queremos que diferencie y no el background también somos capaces de si vemos una explicación que tiene un sesgo identificarlo y poder mitigarlo y al entender la explicación de los resultados por el modelo también somos capaces de comparar los modelos y a lo mejor dos modelos que tienen las mismas métricas y un desempeño dado a unas métricas similar por debajo del algoritmo puede estar haciendo cosas completamente distintas y podemos seleccionar el algoritmo que mejor se adapte a lo que realmente queremos solucionar y no eso simplemente por métrica a lo mejor y teniendo una métrica un poquito peor pero realmente solucionando lo que queremos es una mejor solución que tener un algoritmo que está dando unas métricas muy altas pero que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que queremos resolver ¿no? y bueno ¿cómo podemos hacer estas explicaciones? bueno pues existen herramientas que hacen una explicación global y una explicación local entonces ¿a qué nos referimos con una explicación global? lo que hacemos es podemos entender si nos podemos fiar de un algoritmo o no en general tratando de analizar por ejemplo las variables que está utilizando el algoritmo para hacer una predicción a alto nivel en general en la mayoría de los casos y una explicación local lo que hace es que digamos que responde a la pregunta de si te puedes fiar de un algoritmo dado un ejemplo en particular entonces por ejemplo para entenderlo un poco mejor si tenemos un algoritmo que quiere predecir si una persona tiene gripe o no la explicación global puede hablar de los síntomas en general de la gripe que puede ser por ejemplo la fiebre los mocos el cansancio la tos etcétera y a lo mejor una explicación global es dada Daniela que se siente mal porque tiene fiebre y tiene mocos esas dos variables fueron las que se utilizaron para determinar que Daniela tiene fiebre mientras que por ejemplo de manera global nos basamos en la fiebre en los mocos pero también por ejemplo en el cansancio cuerpo cortado etcétera etcétera vale y como podemos hacer esta explicación de los modelos que datos podemos utilizar para hacer esta explicación y tener más transparencia en los modelos bueno pues realmente podemos utilizar texto imágenes y datos tabulares y además para los datos tabulares ya existe una herramienta que se llama transparente de Microsoft que nos permite desarrollar el modelo y además tener unas explicaciones con los gráficos de las variables que está utilizando para hacer la explicación del modelo y mostrar de manera transparente la inferencia del modelo que más adelante veremos algunas entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se haría una explicación en el caso de las imágenes en este caso en particular lo que tenemos es una imagen de una mamografía y es un modelo que lo que hace es predecir si una paciente tiene cáncer de mama o no en la primera parte de la imagen del lado izquierdo podemos ver lo que utiliza un médico para realizar el diagnóstico entonces se fija en estos tres puntos señalados con las flechas azules para determinar el diagnóstico de Virax de esa paciente y nuestro modelo se está fijando en la parte que está seleccionada en rojo para indicar la predicción del modelo para la predicción del Virax de la paciente entonces aquí podemos ver que el modelo realmente se está fijando en lo que se fijan los médicos con lo cual tenemos un modelo que realmente fue capaz de entender y de abstraer los patrones y de digamos que sacar un algoritmo que es confiable y que realmente está determinando si una paciente tiene cáncer o no por los factores que son necesarios tomar en cuenta bueno en el caso del texto y también un poco viendo lo que decíamos antes de que tener transparencia en los modelos nos ayuda a poder hacer una comparación de los modelos y escoger el mejor bueno este es un texto que este es un algoritmo que da un texto de si el texto habla de cristianismo o de ateísmo entonces digamos que tenemos dos algoritmos algoritmo 1 y el algoritmo 2 y que además la la el performance de los dos algoritmos es bastante alto entonces se le pasa al mismo texto y los dos algoritmos dan la la predicción correcta ¿no? pero ¿qué pasa? que si ya empezamos a ver la explicación del modelo podemos escoger mejor el algoritmo que queríamos utilizar ¿no? o sea por ejemplo en este caso ¿cuál de los dos creen ustedes que deberíamos de escoger? si vemos el algoritmo 1 está utilizando para su predicción las palabras God Mean Anyone y Courage y además el algoritmo 2 está utilizando para su predicción palabras como Posting Host y Read entonces si vemos esto ya podemos entender que realmente el algoritmo 1 está utilizando palabras que son o sea que tienen sentido para poder determinar si es cristianismo o ateísmo y el algoritmo 2 está utilizando palabras que a lo mejor se introdujo cierto bias en los datos que no nos dimos cuenta de que está utilizando esto y que sí que coincide con las predicciones entre cristianismo y ateísmo pero realmente no está fijándose en lo que queremos nosotros entonces por ejemplo en este caso en particular creo que todos estaríamos de acuerdo en que es muchísimo mejor utilizar el algoritmo 1 que el algoritmo 2 ¿no? y luego vamos a ver porque ahora existen dos tipos de técnicas ¿no? para la explicación de los modelos y dependen del tipo de modelo que estemos utilizando ¿no? existen los modelos simples y los modelos de caja negra y los modelos simples son son modelos que ya son entendibles por el ser humano de por sí ¿qué tipo de modelos son estos? pues por ejemplo la regresión lineal el night bias y decimos que son entendibles porque al final por ejemplo en el caso de una regresión lineal sabemos que es una recta que está tratando de modelar nuestros datos y podemos interpretar los coeficientes que tenemos que es a mayor x mayor z o mayor esto otro ¿sabes? pero digamos que podemos entender bien el funcionamiento y entender la relación que tienen los datos y cómo se van afectando y sale naturalmente pero ¿qué pasa con modelos como por ejemplo de Dibreville? en estos modelos los tenemos que tratar como caja negra porque nosotros le metemos una entrada unos datos pasa algo dentro y nos devuelve una salida pero no somos capaces de analizar exactamente qué está pasando en cada neurona en cada layer y en cada transformación de datos y todas digamos las cosas que está utilizando dentro para tomar una decisión o otra entonces para poder entender mejor y poder sacar estas explicaciones se hacen las explicaciones a posterior entonces lo que hacemos son herramientas como por ejemplo Lime o el análisis de sensibilidad que lo que intentan es entender dada una entrada de datos qué salida sale entonces por ejemplo en el caso de Lime lo que hace es perturba esta entrada de datos y entiende cómo van cambiando las decisiones de un modelo según las perturbaciones que tengan los datos o sea cómo metiéndole un poco de ruido a las variables o modificando un poco los píxeles de la imagen y así somos capaces de entender en dónde se está fijando la red de neuronas para tomar una decisión y entender en qué momento digamos que cambia una decisión a otra o en qué partes o en qué variables se está enfocando para hacer esta predicción y por último el último paso de nuestro workflow es el deployment y la produccionalización de nuestros modelos y nuevamente tenemos que ir un paso más allá porque normalmente cuando nosotros pensamos en produccionalizar un modelo pues pensamos en qué telemetría tenemos cómo vamos a hacer el despliegue cómo hacemos los pipelines para que se haga todo automáticamente pero tenemos que considerar qué pasa cuando ya tenemos un modelo en producción y las métricas empiezan a empeorar y el desempeño que tiene ese modelo empieza a empeorar y esto es lo que se cubre en este último paso entonces como dice David Taddy el CEO de AI Pacific nosotros podemos tener el mejor modelo entrenado con datos distintos a los que realmente tenemos en el mundo real y funcionará en el mejor de los casos de manera poco confiable y en el peor de los casos puede ser catastrófico y por qué puede pasar esto qué quiere decir esto que los datos pueden cambiar y si los datos no son al final lo que nosotros hacemos con los modelos de inteligencia artificial es modelar estos datos entonces si estos datos no se corresponden con digamos los datos que se van a utilizar en la vida real o sea los datos con los que va a estar el modelo en producción no tienen nada que ver lo que estamos desarrollando con lo que realmente se necesita hacer entonces por poner un ejemplo de que estoy hablando vale pues yo soy del 89 y supongamos que yo utilizo la fotografía de información de mi época adolescente para entrenar un algoritmo que se encarga de sugerir outfits de moda y para que sugerir qué prendas utilizar para estar a la moda y digamos que ayudarme a vestirme todos los días y facilitarme qué comprarme o qué no y yo entreno mi algoritmo con lo que yo utilizaba cuando era adolescente y con la moda la moda que se utilizaba en ese entonces y luego me decido el día de hoy a utilizar ese algoritmo y el algoritmo me sugiere que me vista como lo ven en las imágenes que ven en la presentación bueno pues supongo que yo apaga de luz y vámonos no utilizaría este algoritmo y este no solucionaría el problema de a día de hoy ¿no? ¿y por qué pasa esto? bueno pues pasa por un concepto que se llama data drift y data drift lo que habla es de cómo a lo largo del tiempo nuestros datos van cambiando y entonces como van cambiando las métricas y el algoritmo que nosotros tenemos entrenado puede ir disminuyendo su desempeño porque se entrenó con unos datos y esos datos ya no son los mismos entonces existe un cambio en el desempeño del modelo y estos cambios pueden ser por ejemplo que a lo mejor una variable muy importante en el conjunto de datos cambia completamente se tienen que introducir otras medidas para tomar en cuenta etcétera etcétera ¿cómo tratamos este caso y cómo hacemos la parte de o sea cómo controlamos el data drift bueno pues lo que tenemos que tomar en cuenta es cuando estamos haciendo la produccionalización de nuestro modelo es desarrollarlo de manera que lo podamos monitorizar y que podamos ir monitorizando el performance del modelo de esta manera podemos tener notificaciones o lanzar alertas o correos o lo que sea cuando veamos que el desempeño de nuestro modelo se vea afectado y además podemos ser capaces de entender cuáles son las variables que están causando este deterioro en el desempeño y visualizarlas para poder entenderlas y actuar acorde y resolver el problema por ejemplo regresando un poco a los ejemplos de ropa imagínense que yo tengo una tienda de ropa y normalmente yo entreno algoritmos de inteligencia artificial que me ayudan a escoger la ropa que quiero tener dentro de mi tienda de mi tienda y estoy utilizando los datos que actualmente de las compras que tienen actualmente mis clientes y resulta que mis clientes tienen una media de edad de 30 años y que pasa que a lo largo del tiempo por alguna razón la gente que entra a mi tienda ya no tiene 30 años tiene 50 años que pasa que si yo dejo el mismo algoritmo que era capaz de escoger ropa según los gustos de los clientes que tenía es muy probable que los gustos que tengan la gente que tiene 50 no son los mismos que tengan los de 30 con lo cual mis algoritmos por una simple razón por una simple variable como son la edad ya puede ser suficientemente importante el cambio como para que el algoritmo deje de funcionar y a lo mejor algo que funcionaba demasiado bien con personas cerca de los 30 años funcione muy muy mal con personas que tienen cerca de 50 entonces con esto podemos entender un poco qué está pasando y resolver el problema bueno pues esto sería un poco lo que tenemos que tener en cuenta para desarrollar una soluciones con inteligencia artificial de una manera responsable inclusiva y ética y que creemos que además es muy importante tomar en cuenta también para el desempeño del modelo y para desarrollar soluciones robustas no sé si tienen alguna pregunta alguna duda bueno pues muchas gracias por su atención y también nos gustaría dar nuevamente las gracias a todos los que hicieron este evento posible lo que hicieron con inteligencia artificial